Yeah, yeah, uh, visión 4D Yeah, con visión 4D Si estás cansado de ver como los impostores se llevan el pastel, pon una mano arriba Uh, rompe el holograma Vendiendo a mujeres y a hombres como ha ganado por las redes Hoy lo superficial es la sabiduría Me van a dejar entrar en tu bar Dependiendo de los seguidores de mi Instagram Esto se parece a Black Mirror Se parece, dice Mientras un empresario me convence de que el futuro está en los bloques Él los compra, yo los pongo No que no me cuentes más tu vida que me tienes aburrido Necesitas un couch Y yo conozco a 4 que te sacan 3.000 por hacer burpees Elige tú al mejor ¿Estás pensando que el dinero que es de los árboles? Como si fueran peras Y que esas peras vienen solas al sexto de la encimera Lo está pensando de veras Vivan los chamanes de la nueva era Cripto hippie con novia ravera Estoy por echarte la puta en la hoguera y joderte la fiesta gritando ¿Qué clase de mierda es esta? Perdona por estos malos modales pero Me los enseñó el presidente Vivo engañando a mi mente para que pueda estar en paz con tantos delincuentes Te voy a vender un coche de pilas a plazo Ecología pura y dura Mientras mi vecino me convence del pinchazo Como si Pfizer le pagara la factura Son tan lameculos que los perros se mosquean Porque les quita su trabajo Mira esos reactores como hacen grafitis en los cielos Y ves mi nombre de aquí abajo Toco la luna con una nave hecha de papel de plata Nada nuevo para el junkie su botella Él llega solo con el humo de su lata ¿Será que soy del milenio anterior? Donde todavía existían los vikingos Viene una inteligencia artificial superior O eso me dice el gringo El de los ciegos tiene vistas del lince Está leyendo el holograma Mejor reírse que no ponerse triste Cuando a los estúpidos se les da la fama Mañana me llamas mi amor Que hoy estoy aquí con mis cosas Es lo que tiene ser un libre pensador Y dedicar amor en las estrofes Check, check, check 20-24, Sorebit producer One love Yeah De tanto decirlo al final me lo creo El señor que te ha estado al micrófono Ponga una mano arriba si lo sientes Ok Yo soy buey Gracias.